Un espíritu de José, si ustedes vengan las invitaciones, es en la nueva organización. Un nuevo alumno que arde, arde que el espíritu del Señor arde. Y una persona que tiene el espíritu del Señor no da la presa de nada, no se aburra con todo un alumno, nada. Y si es necesario, hasta dar la palabra, dice la palabra de Dios. Por eso, hermanos, tenemos que salir. Tenemos que salir. Con nueve expresiones, no con cara de cara, porque no se buscaba en la naturaleza. Más bien con las almas. Con una sorpresa en el momento. Con un entusiasmo, un ángel, un ángel. Y yo me imagino que es eso. No vayamos a decir, ¿cómo se llama? Una característica, una tristeza, una tristeza. ¿De qué? La tristeza. Bien, también. Bien, entonces, hermanos, dicen nueve expresiones de la pulmétrica. Estos son los la pulmétricos que tienen ya varias palabras. Complegados y que salimos y se hagan la primera de estas cosas. Entonces, hermanos, sean bienvenidos. Vamos a unos años, ¿verdad? Ya de la tercera experiencia que nos da a ver. Porque las cosas de Dios son el ejercicio. Una experiencia que no nos da a ver. De mis esfuerzos. Las seres no quedaron cuando vinieron a amar. Y tuvieron diferentes experiencias de la hermosa de la humanidad. Porque las cosas de Dios, cuando las haces en un bien, así son. No cuando las hacemos en ellas. Son enfadosas o no olvidan. Son canciones. Son, ¿verdad? Miren. Y entonces...